En nombre de Su Majestad del Rey, declaro inaugurado el curso académico 2022-2023 en la Universitat Politècnica de València. Con estas palabras se da el pistoletazo de salida a las cerca de 28.800 personas que estudian en la Universitat Politècnica de València. De ellas, 8.500 empiezan primero. Día de gala en este solemne acto de apertura del curso 2022-2023 que ha tenido como protagonista al nuevo doctor honoris causa, el catedrático de la Universitat de València, Jordi Garcés. El Instituto Itaca de la UPV propuso su nombramiento y los investigadores Antonio Mocholí y Vicente Traver han sido sus padrinos. El sincretismo entre humanismo y tecnología, en defensa de un paradigma sociotécnico, ha sido el título de la elección inaugural. Plantejar el paradigma sociotécnic que es la interdisciplinarietat, pero entre las ciencias técnicas y las sociales. Y realmente, si queremos avanzar cap a una sociedad en futuro, necesitamos la tecnología, como no, pero sin perder de vista las ideas y los ideales y los valores humanos y la ética. La otra protagonista del día ha sido la nueva ley de la ciencia. Que sea nuestro país donde desarrollemos y donde inventemos las nuevas soluciones a los grandes retos, en vez de ser un país comprador de soluciones. Y desde luego no hay mejor sitio para estrenar la ley de la ciencia y hacer esa puesta de largo que en este inicio de curso aquí en la Universidad Politécnica de Valencia. Una ley que blinda que el presupuesto destinado a la ciencia llegue al 3% del PIB en el año 2030. El rector ha hecho una advertencia para el futuro. La consolidación fiscal va a llegar probablemente en el 2024-2025. Tenemos que prepararnos y tenemos que pedir a nuestras autoridades que no cometamos los errores de la anterior crisis financiera. Eso sería gravísimo y de hecho se han demostrado. Los países que siguieron invirtiendo en educación y en I+.D salieron mejor de la crisis. Durante el acto se ha presentado la memoria anual de la UPV y ha tenido lugar el reconocimiento al profesorado que ha obtenido la quinta evaluación positiva a su actividad investigadora. El Gaudéamus y Hitur ha sonado más claro gracias a la última protagonista, la ausente, la mascarilla.